¿Qué pasa con el mañano con la droga de cobre? ¿Qué pasa con el mañano con la droga de cobre? ¿Está bien? ¿Un pejito, hermano? ¿No hay cuento pinche? ¿Qué ilusión? ¿Él está bien? ¿No hay cuento? ¿No hay cuento, señor? ¿No hay cuento? ¿Qué no hay cuento? ¿Qué no hay cuento? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, con vosotros ¿sí más? ¿Señores, nadie? ¡Bum! ¡Dame, te lo vi! ¿Cómo va a ser? ¿Qué? Está bien. ¿Sí, vosotros? ¿Qué? 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 ¿No? Si usted piensa que va a ser mi curiosa, yo, pero no responda. Está bien. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? y 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